La deficiencia en las rutas del servicio público, la cual no llega a muchos sectores de Barranca Bermeja, la no buena prestación de un servicio, son entre otras las razones para que la comunidad al parecer no utilice sus servicios. Así lo dio a conocer Luz Marina Arenilla, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Jerusalén, quien asegura que ellos se ven perjudicados ante esta situación, piéndose obligados a utilizar el transporte informal. Ellos dicen que están perjudicados por el transporte informal, listo. ¿Por qué nosotros en las comunidades acudimos a un transporte informal? Por eso mismo, porque el servicio de busetas es pésimo, es malo. En realidad, nosotros una buseta, lo uno, unas busetas pequeñitas, en la hora pico, las mandan muy pequeñas, busetas que verdaderamente ya no deben de estar funcionando. Por lo menos en la 3D una comuna más grande, 53 barrios tiene la comuna. Y verdad que nos vemos perjudicados en el sector del Llanito, el sector de Mano de Dios, Villa de Dios, San Silvestre, Jerusalén, Villanueva, La Paz, que son barrios grandes, porque a la buseta nosotros si vamos a ir al estadio no podemos ir a la buseta 9, ni en la 2 nos va a servir, ni en la 10 nos va a servir. Pero si vamos a la Secretaría de Educación, lo mismo, y si vamos a ir a 1 de mayo, lo mismo. Consultamos la opinión de la comunidad barranqueña, quien en su mayoría asegura utilizar el transporte público para su seguridad. Otros, por el contrario, utilizan el transporte informal por ser la única forma de poder trasladarse ante la falta de rutas en sus sectores. Yo, como ciudadano aquí de Barranca, Bermeja, a veces cojo informal, a veces cojo el formal, porque esas busetas es un problema cuando los estudiantes se montan el irrespeto hacia los adultos mayores, a las personas que van. Formal. ¿Por qué cojo el de la buseta? Por seguridad. Buseta. ¿Por qué cojo el de la buseta? Más seguro. ¿Por seguro? Sí, claro, más seguro por la vida de uno y por todo. La buseta porque uno no asolea ni nada, y es más barata, y la moto porque cobra más. Pues el transporte formal porque es más económico, y la moto porque lo lleva uno mucho más rápido. Ante esta situación, el gerente de transporte San Silvestre dio a conocer que se está estudiando una estrategia de movilidad que preste un mejor servicio y adecuar las rutas que necesita la comunidad. Nosotros en ese momento estamos trabajando con la Secretaría de Tránsito, en compañía del ingeniero Chiquillo y del ingeniero Jovan. Ellos nos están colaborando en el proceso de reestructuración de ruta en compañía de la empresa Cochoferes. Las dos empresas que tenemos, el servicio urbano, ya estamos trabajando coordinadamente en una reestructuración de rutas, en el diseño de unas nuevas rutas. En el diseño de esas rutas, pues abarcan esos barrios donde no estamos ahora llegando, con el objetivo de mejorar ese servicio, y unas rutas nuevas para llegar o hacer una mayor conectividad entre los barrios. Por el momento, la situación del transporte público en Barranca Bermeja no es la mejor, mientras buscan estrategias para no acabar con una empresa que durante más de 40 años ha prestado su servicio a la comunidad.